Hola que tal amigos de redes sociales, muy buenas tardes, los saludo encantada de la vida porque estoy en un lugar privilegiado, estamos en la torre latinoamericana, un sitio emblemático para la ciudad de México que se ha convertido en un símbolo de fortaleza y sobre todo de una ingeniería de alta calidad, lo cual nos llena de orgullo a todos los mexicanos. Señor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, nos permite su nombre, su caro, ¿viste la madre? Soy Víctor Hugo Ariseaga Paredes, soy el ingeniero residente de la torre latinoamericana. Muchas gracias, antes que nada por favor de recibirnos. A ver, platíquenos de qué está hecha esta torre para que aguante lo que aguanta hoy. Tiene una subestructura que es la cimentación, que consiste en pilotes de punta que salen de una losa de cimentación. Estamos hablando de un cajón de cimentación de concreto reforzado del cual su base se prolongan los pilotes que son pilotes de punta. Estos pilotes llegan a una profundidad del nivel del vestíbulo principal al estrato resistente. Son exactamente 33 metros. Esos son los apoyos de la torre. Cajón de concreto reforzado. A partir del segundo sótano, porque este cajón mide tres niveles de sótano, el segundo nivel se desplantan las columnas que recorren todo el edificio y son columnas de acero que vienen ubicadas en la misma posición, dando una simetría y continuidad de todos los elementos hasta llegar a la parte alta del edificio. Por la forma del edificio estamos hablando de que algunas se van truncando donde existen algunas terrazas y las otras continúan sobre el cuerpo largo del edificio hasta llegar a lo que es la base de la antena. Entonces, es una estructura a base de acero, tanto traves como columnas, y un cajón de cimentación a base de concreto reforzado con pilotes de punta. ¿Quién diseñó ese sistema de ingeniería tan avanzado? Estamos hablando de ingeniería mexicana. Al mando del grupo estuvo el ingeniero Adolfo Sebart, su hermano Leonardo Sebart, junto con ellos el ingeniero Eduardo Espinosa, también estuvo el arquitecto Alfonso González Paullada, que son el grupo directivo de una serie de ingenieros mexicanos que hicieron el diseño y el cálculo de la estructura y que permitieron tener este resultado. Evidentemente, recibieron apoyo en este caso del ingeniero consultor que fue Nathan Neumark, y él en cuestión estructural, y el consultor en arquitectónico fue Augusto H. Álvarez, quien es el que le da la característica de apariencia que presenta la fachada de la torre. Entonces, este grupo de mexicanos, 100%, son los que crean la Torre Latinoamericana. Desde su diseño hasta su construcción. La Torre Latinoamericana es el primer edificio del mundo diseñado dinámicamente. Es decir, considerando cargas accidentales como pueden ser los empujes de los sismos o el empuje del viento. Esas cargas se consideraron en su diseño y es lo que ha resultado en un efecto constructivo, en un éxito. Bien, está ubicado exactamente en el eje central y la calle de Madero, prácticamente. ¿Cuándo se inauguró? Se inauguró un 30 de abril de 1956. Fue el día en que se abrió la Torre Latinoamericana, hace 61 años. 61 años. ¿Recuerda, sabe cómo fue esa ceremonia? ¿Quién inauguró? ¿Quién estuvo presente en esa inauguración? Por referencia, sé que vino gente de la Secretaría de Hacienda en ese momento, dado que quien construyó el edificio fue la Latino Seguros, es la que echó a andar este edificio, lo construyó, lo hizo. Entonces, en ese momento vinieron gente de Hacienda en ese momento, como representantes por parte del Gobierno Federal. Toda la familia de la Latino Seguros estuvo en ese momento y se hizo una ceremonia en el piso 8 o 6, no tengo exactamente la referencia, pero así es como inició la Torre. ¿No tiene gatos hidráulicos? ¿No tiene nada de lo que está compuesto en los edificios de ahora? Por ejemplo, la Torre Mayor, la Torre Van Gómer, porque es mucho anterior. Exactamente, estamos hablando de 61 años de que abrió sus puertas, sin embargo, los principios bajo los cuales se hizo la Torre Latinoamericana son exactamente los mismos que están utilizando, lo que varía es la tecnología. Y para bien, a fin de cuentas, no hay gatos hidráulicos, pero sí hay un principio hidráulico para soportar el edificio. Aprovecha el agua del manto freático y crea un empuje contrario al peso del edificio y flota, gracias a que el agua está saturando el suelo, la arcilla en esta zona de la ciudad. Entonces, eso de hidráulico sí tiene mucho que ver con la Torre Latinoamericana, pero no en el sentido que sean gatos hidráulicos, que normalmente se piensa en pilotes que tengan gatos hidráulicos y pueda modificar las condiciones del edificio. No, en este caso, el principio hidráulico es para cargar parte del peso del edificio. ¿Qué pruebas ha soportado y ha enfrentado la Torre Latinoamericana? Infinidad de sismos, pero básicamente los más fuertes son el sismo del 57, estamos hablando de 7 grados, el sismo del 1985, que fue de 8.1 grados, y el sismo pasado, 19 de septiembre de 2017, de 7.1 grados. Muy distintos unos de otros, precisamente por donde vienen. Las intensidades son distintas, aunque las magnitudes puedan ser muy altas o muy bajas, importa mucho donde se encuentre uno. La intensidad de un sismo es básicamente los efectos que causa un mismo sismo en distintos puntos, como le digo, dependiendo de la ubicación donde estemos. 44 pisos, 181 metros de altura, ¿correcto? Así es, 181.33. ¿Qué hay en la punta de la latinoamericana? ¿Son antenas de radio? Sí, tenemos una antena de FM, que es lo que corona el edificio como remate arquitectónico, en él tiene adosadas antenas para transmisión de radio, y en la mera punta lo que existe es justamente un faro, una luz de obstrucción para precaución o seguridad de aeronavegación. Bien, nos encontramos aquí en el museo de la latinoamericana, en el hotel latinoamericano. ¿Desea mostrarnos alguna imagen? Sí, particularmente quiero mostrar una sección de acero del edificio. Esto corresponde a un elemento, un volumen que desapareció. Originalmente la torre latinoamericana tenía en colindancia hacia el lado oriente un hotel que se llamaba Guardiola. Al ser demolido este hotel, se tuvo que hacer una fachada justamente para tener la apariencia y justamente una fachada idónea y acorde con la arquitectura del edificio. Dentro de los principios de construcción de la torre estamos hablando que es un principio de simetría y continuidad. En este caso, se retiró parte del copete de lo que correspondía a un cuarto de máquinas de un elevador que se retiró en ese momento para hacer justamente la cuestión de fachada y se retiró este elemento, en el cual podemos apreciar las características de las uniones estructurales del edificio. Estamos hablando de viguetas y todo remachado en sitio. Recordemos que esta estructura se mandó a hacer a Estados Unidos, la proveyó, la trajo la Betelheim Steel Company a través de barco llegando por Veracruz y aquí se armó, pero esto fue diseñado en México, allá solamente se fabricaron los elementos y claro, la construcción y todo el trabajo de ingeniería ya en obra, que fue un trabajo de gran calidad como el diseño, se realizó por mano de obra mexicana. ¿Esto es lo que sostiene, parte de lo que sostiene a la torre? Exactamente, es un ejemplo de la estructura que soporta la torre latinoamericana. La estructura es una estructura de acero, tenemos traves de acero con conectores y tenemos columnas de acero también, todo recubierto contra incendio para darle seguridad al edificio. ¿Esa es una foto de cuando se empezó a construir? Exactamente, esa es de la máquina piloteadora, la cual sirvió para introducir los pilotes, lo tenemos, la grúa que está ahí, junto para comenzar el proceso constructivo, armado de la estructura, aquí tenemos imágenes de básicamente el proceso constructivo. ¿En qué piso estamos, en el 38? Aquí estamos en el museo del piso 38, donde está la exhibición de la ciudad a través del tiempo y en ella se habla de la torre latinoamericana con una parte de la visita. ¿Qué encuentra uno aquí, fotografías? Básicamente estamos hablando de algunas fotografías, esculturas, sobre todo demostrando o partiendo de la historia de esta esquina de la torre latinoamericana, pero enfocado también a la zona centro de la Ciudad de México. ¿Cuántos años llevó la construcción de la torre? Estamos hablando de alrededor de seis años. ¿Seis años? Así es. No fue de una ni de dos. No, seis, exactamente. Pero se hizo a mano, prácticamente es una torre artesanal, casi casi. Sí, ahí tenemos imágenes justamente de cómo se montaba la estructura, la gente trabajando a grandes alturas para poder armar este edificio. A mano y de manos mexicanas, qué orgullo. ¿Estaba usted aquí en el momento del sismo del pasado 19? Sí, así es. Estábamos aquí recién terminado el simulacro de la torre latinoamericana. Estamos preparando nuestro reporte cuando llegó un sismo de verdad. ¿En qué piso se ha encontrado? En el piso 9, donde está mi oficina. Oye, ¿cómo le fue el simulacro? O sea, ¿cómo fue el simulacro y luego vino la acción real? Efectivamente, digo y he comentado que fue providencial realizar el simulacro previamente porque la gente que participó sabía exactamente qué es lo que tenía que hacer en su momento. Cada uno de nosotros actuamos conforme al protocolo que estaba bastante fresco y lo cual nos permitió tener un sismo con gente replegada asegurándose en las zonas internas de menor riesgo y posteriormente para revisión del edificio tuvimos que evacuarlo. El edificio lo evacuamos totalmente, prácticamente hicimos el mismo tiempo entre el simulacro y la ejecución real, lo cual habla bien del efecto que puede tener un simulacro. Esto es una cuestión que va a darle más relevancia a la aplicación de simulacros y a la aplicación de procedimientos, no solamente aquí en La Torre, sino creo que en toda la ciudad. ¿Al momento del sismo había gente en El Mirador? Sí, así es, en todo el edificio. El edificio estaba trabajando en un horario normal, pico. Entonces, sí, el edificio tenía su población trabajando aquí. ¿Crisis de pánico? ¿Habrá quien tuvo pánico, habrá quien tuvo miedo, habrá quien estaba tranquilo, de todo, como en todos lados. ¿Cuántos pilotes tienen la simulacro, señor? 361. 361, muchísimo. Sí, para distribuir la carga de todo el edificio en cada uno de ellos. Los pilotes por sí solos y la presencia de agua están capacitados para soportar el peso total del edificio. ¿Cuánto peso es el edificio? 25 mil toneladas. Muy bien. ¿Podemos ver un poquito El Mirador? A ver cómo se ve. Claro que sí. Vamos. Gracias. Seguimos. Está muy lejos. Muy lejos, tenemos que cortar. Sí. Bueno, ¿alguna otra cosa que quiera mostrar aquí? ¿Qué es esto que vemos acá? Es un deformímetro. ¿Esto para qué es? Esto es para ver el efecto, por ejemplo, de un sismo. Se desplaza esta vigueta que está conectada al cabezal de esa columna y conectada a la base de esta columna. Cuando se presenta un movimiento sísmico, hay un movimiento distinto del entrepiso superior al inferior. Es decir, por la elasticidad de las columnas que les estábamos platicando, se mueven de manera distinta. Esto genera que como un pantógrafo se saque una gráfica y determinamos cuáles son las características de esfuerzo durante el sismo y el tiempo que duran las oscilaciones, particularmente en esta zona del edificio. Esa es la función de este equipo. ¿Hace las veces un sismógrafo? Más bien le llamamos deformímetro nosotros, porque mide las deformaciones. No, el sismógrafo mide los movimientos que existen en las tres direcciones del espacio. Horizontales son dos y vertical uno. Entonces, el sismógrafo le va dando una gráfica de ese comportamiento. Este solamente nos está diciendo la diferencia que existe entre la posición original de la columna y la posición siguiente, generando una gráfica de tipo cenizoidal. Fantástico. Muchísimas gracias. Bueno, pues hay que invitar a la gente que conozca el Museo de la Torre Latinoamericana. No van a encontrar esta y otras piezas, no lo vamos a mostrar todo, porque si no, la sorpresa ya no será sorpresa. Exactamente. Se vengan a visitar. Son bienvenidos aquí en la torre. Tenemos. Planos estructurales. Originales. Estamos hablando. Originales. ¿En serio? Sí. A ver. ¿Qué dice aquí? Acá. Aquí están. Los planos estructurales originales. Para muestra. Para los amantes de la ingeniería, la arquitectura y la tecnología también son buenos. Este es de cimentación. Qué maravilla. Inviten, claro, Pulpo López. Por supuesto que los invitamos a que conozcan el Museo de la Torre Latinoamericana. Es abierto al público. Todo el mundo puede venir. ¿Tiene un costo de cuánto? No sé. Yo no pago por entrar aquí. No tengo la menor idea. Pero es muy accesible. Sí. Y después de, pues la verdad es que vale la pena. Son precios populares. Está compartido esto. Hay dos museos, que es el Museo de Sitio y el Museo de la Ciudad de México. Luego está el Museo del Bicentenario. Está el restaurante. Está el restaurante bar. Luego está el mirador. De toda esta parte es turística y evidentemente están invitados a que asistan. Luis Villanueva, ¿qué requisitos piden para la población para que ingrese, pues que pague su boleto? A esta zona sí y a los despachos distintos que tengan a que entrar a los despachos. Porque aquí es un edificio básicamente de oficinas. Ok. Chicos, si quieren ver el mirador, que es lo que nos están pidiendo, pues vamos a desplazarnos para allá, pero parece que tenemos que cortar. Cortar la condición porque si es un desplazamiento más o menos importante, supongo que vamos a subir al elevador. Al elevador. Y si hay mucha gente, nos vamos a pie. Ok. Bueno, entonces cortamos y en un momento más establecemos la comunicación. ¿Sale? Bueno. Manténganse atentos que ahorita conectamos. Gracias. Bye.